Bueno, final de las actividades de este Día del Niño, estamos con Facundo Rodríguez, uno de los responsables del área de deportes. Bueno, Piti, realmente una jornada un poco fría, pero se han llegado los niños a participar de las muchas actividades que hubo hoy acá. Así es, Nahuel, bueno, antes que nada, muchas gracias a vos por la nota, por estar siempre presente con el TCR. La verdad que una jornada muy completa, mucha gente en el parque, mucha cantidad de niños, como también el acompañamiento de la familia. Estamos disfrutando de una hermosa tarde, poquito fría, como decís vos, pero no deja de tener alegría. La verdad que estos proyectos son a los que uno apunta siempre, que gratifican el corazón y, bueno, cuando vemos niños felices en un lugar tan característico de nuestro pueblo como el parque, la verdad que siempre nos pone en contexto desde la Secretaría y también creo que de parte del municipio. Bueno, ¿la organización fue conjunta, como todos los años, con el resto de las secretarías? Sí, así es, siempre, bueno, para este Día del Niño veníamos haciendo una reunión semanal donde, bueno, cada secretario en su área siempre colabora. Esto es un trabajo en equipo, en conjunto, donde todos tenemos que estar pensando todas las actividades del municipio en cada secretaría. Y, bueno, hemos culminado el día de hoy con una hermosa jornada donde se ha acercado el vecino de San Antonio de Litín, que es lo que a nosotros realmente nos interesa y es lo que siempre apuntamos. ¿La animación infantil estuvo a cargo de un artista de Carlos Paz? Así es, vino el payaso Pochoaclín, que es oriando de Villa Carlos Paz, estuvo el grupo Alma y Corazón de la profe María Laura Riguero, se contrataron peloteros de la localidad de Villa Nueva, hay, bueno, algunos juegos de masa blanda de Lourdes Caballero y de Nano y Velo. La parte característica allá siempre de la parte de manualidad, que se encargaron las chicas y las distintas secretarías del municipio. Y, bueno, una hermosa jornada que tuvo de todo, donde la familia se ha acercado acá, como dije recién, y, bueno, le damos vida a este lugar que es el parque, que la verdad que está hermoso y, bueno, ya dentro de unos meses ya empezamos a proyectar lo que se viene, que es el verano. Bueno, todas las secretarías durante el año se hacen una planificación anual, nosotros de la Secretaría de Deporte le tenemos pensado ahora ya el mes siguiente, el festejo del día de la primavera, que seguramente se haga algo para los jóvenes acá en el parque. Después, como una propuesta que surgió el año pasado en noviembre, que es algo tentativo el proyecto, es volver a repetir la maratón, ojalá que se pueda dar eso, que la verdad que le dimos la posibilidad a la gente, a los adolescentes y a los mayores de poder correr 5 y 10 kilómetros acá por distintos lugares el pueblo, que fue algo muy lindo. Y ya, ¿no? Ya nos vamos para diciembre y enero, donde seguramente empezará la planificación de lo que es la escuela de verano para el año 2025. Con un jajaja, con un jajaja, mi mamita me venía a despertar, con un jajaja, con un jajaja, con su sonrisa para el día comenzar, quédate quieto a mi lado sentadito, voy a contarte las historias de mamá, voy a contarte de sus sueños, sus anhelos, y como yo los míos podía alcanzar. Con un jajaja, con un jajaja, mi mamita me venía a despertar, con un jajaja, con un jajaja, con su sonrisa para el día empezar. Si en la escuela me daban mucha tarea, me ayudaba con los libros y a pintar, sumas y restas, oraciones y lecturas, y con las dadas debíamos platicar. Con un jajaja, con un jajaja, mi mamita me venía a despertar, con un jajaja, con un jajaja, con su sonrisa para el día comenzar. Si en la escuela me daban mucha tarea, me ayudaba con los libros y a pintar, sumas y restas, oraciones y lecturas, y con las dadas debíamos platicar. Con un jajaja, con un jajaja, mi mamita me venía a despertar, con un jajaja, con un jajaja, con su sonrisa para el día comenzar. Lo más valioso que mamá nos ha enseñado, saber en quién debíamos confiar, saber que esa fue su herencia, su legado, saber en quién los sueños son y cositas. Con un jajaja, con un jajaja, mi mamita me venía a despertar, con un jajaja, con un jajaja, con su sonrisa para el día comenzar. ¡Todos juntos bailamos! ¡Felicidades! ¡Vale! ¡Vení que te cuento! Bien, perfecto, muy bien. Voy a buscar por acá, tiene que haber alguien que sea piola, simpático, entrenador dentro de lo posible y con ganas de participar. ¡Eso me cae bien! Mirá, este, vení conmigo vos, dale, mirá, mirá la facha de este. Mirá lo que es este. ¡Ay, mirá qué fachero que es! ¿Qué tal? ¡Mire al frente, caballero! Mirá, Ale, ¿y para qué voy a cambiar este globo? Que este no se puede inflar. Voy a elegir otro de otro color que tengo por acá. Ahí está, este, mirá, este voy a elegir. Ahora sí, y soplamos bien fuerte, dale. A la una, a las dos, ya, las tres. ¡Tú puedes, Ale! ¡Eres macho! ¡Dale! ¡Sí, Alejandro! ¡Tú puedes! ¡No, no, sí podés, dale! ¡Sí, con fuerza! ¡Dale! ¡Tú puedes, Ale! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, va, sí, dos, y, y... ¡No puedo! ¡No, yo te ayudo, Ale! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¿Te gusta la magia, Ale? Tranquilo, tranquilo, no te gusta la magia. ¡Silencio! Mi amigo Alejandro se transformará en un excelso mago. Alejandro, tú te transformarás en un inflator humano. El niño, Alejandro, agarrará el globo con una sola mano. Alejandro, pondré el globo en la boca. No me chupará el dedo el asqueroso. Alejandro, levantará su mano así. Y cuando mueva su mano de esta manera, el globo mágicamente se inflará. Silencio en la sala. La magia se hace presente. Niño, deja tu mano arriba. ¿Estás listo? ¡Sí, sí, sí! ¡Perfecto! ¡A la una! La magia. ¡Entra al circo! ¡Mueve el toto! ¡A las dos! Alejandro, piensa en la magia. ¡A las tres! ¡Ale! ¡Blanda tu mano! ¡Ya tienes casi tu globo! ¡Dale, sí, Ale! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Dale, sí! ¡Vamos, sí! ¡Con las dos manitos, Ale! ¡Ahí está! ¡Eso, dale! ¡Sí! ¡Dale, Ale! ¡Dale! ¡Que ya la gente mira cómo se pone loca! ¡Como dice! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Te sacaste el globo de la boca! ¡Mirá, Ale, te voy a dar mi globo inflado mejor, Ale! ¡Te doy mi globo inflado porque esto no está funcionando! ¡La primera etapa del curso de globólogo, Ale! ¡No, la aprobada! ¡Este es para vos! ¡Este lo voy a inflar yo! ¡Pero antes le voy a sacar la baba! ¡Y que está lleno de baba! ¡Vermítame, sí! ¡Alejandro! ¿Comiste el chisito? ¡Que es del globo asqueroso! ¡Mirá, mirá! Encima son esos chisitos baratos porque tienen olor a pata. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, Alejandro! ¡Vas a poner el piquito para arriba! ¡Así, mirá! ¡La colita para abajo, dale! ¡Piquito para arriba, colita para abajo! ¡Vas a apretar y girar, apretar y girar, apretar y girar, apretar y girar, apretar y girar! ¡16 veces! ¡16 burbujas pequeñas forman un perro caniche! ¡Así que, Alejandro, ¿estás listo? ¡Vamos a armar un perro caniche! ¡Mira al frente! ¡Yo digo tres! ¡Comenzamos! ¡Digo 16! ¡Tenemos dos perros para regalarle a todo el público! ¡Cierro mis ojos para que vean que el niño me sigue a mí y no yo al niño! ¿Estás listo, Alejandro? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Contestame, Alejandro! ¡Bien fuerte, contestame! ¿Estás listo, Alejandro? ¡Perfecto! ¡A la una, a las dos, ya! ¡Las tres! Armo burbuja, armo dos, armo tres, armo cuatro, paso por medio, giro así, armo cinco, armo seis, armo siete, armo ocho, armo nueve, paso por medio, giro así, armo diez, armo once, armo doce, armo trece, armo catorce. ¡Ya tengo quince y una más! ¡16! Mi amigo Ale y yo tenemos dos perros caniches, armo... Ale, 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 Permitime, Ale, 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 dije, perro caniche, no salchicha, eh. ¡Ah, no! Es una palomita. Mirá, mirá, te voy a decir algo, te voy a regalar mi globo a vos y el público te va a regalar un gran aplauso. ¡Fuerte el aplauso para nuestros amigos! ¡No! ¡Pueden ir a sentarse, caballero! Veo que esto de lo que hago no está funcionando, voy a tener que pasar a otra etapa.